Sí, la verdad que se viene una segunda edición del Integrarte, ya se había hecho una vez hace un par de años en el Centro Cultural de la Municipalidad y este año decidimos retomar eso porque es una buena forma también de mostrar los trabajos artísticos y los procesos en los talleres relacionados al arte que hubo en el set. ¿Fecha, hora, lugar? Va a ser el jueves 22, a partir de las 20, 30 horas vamos a abrir las puertas para que la gente vaya ingresando, las obras de teatro van a comenzar un poquito más tarde porque al principio va a haber una muestra de los trabajos del taller de arte que da Lucrecia Stettler así que va a haber esa parte de exposición, digamos, en la presala y después se va a presentar la obra de teatro que estuvimos preparando con los chicos del set que ya hace dos años y medio que venimos haciendo teatro, así que es un grupo que está muy afianzado que se llama Esto es un conventillo y es una creación colectiva, una comedia muy linda para disfrutar con toda la gente del set y las familias. Ellos habían hecho oportunamente la adaptación de Romeo y Julieta, digamos, vemos que ellos se divierten mucho, la pasan muy bien, a la gente también les encanta y pueden exteriorizar y mostrar algo que, bueno, que durante el año es puertas adentro, porque es el taller, pero también qué bueno que después se pueda compartir con todo el público. Sí, la verdad que ellos los predisponen muchísimo y se ponen muy contentos de poder mostrar todo lo que hicieron durante el año, digamos, con esta muestra, digamos, de teatro. Además, también vamos a invitar para sumar, digamos, a este evento a un grupo de adolescentes que está en el cine, que lo da Chola Almirón, que ellos ya tienen también bastante experiencias y tienen mucha predisposición de conocerse con los chicos, de hacer algo juntos, así que la idea es este integrarte justamente que se integren estos adolescentes que hacen teatro en el cine Rivadavia y van a estar participando con su obra, que es Si me voy pierdo todo y si me quedo no tengo nada, que es una adaptación de la isla desierta y que ganaron como mejor obra en un festival de San Justo, así que se los invitó para que participen de la jornada con los chicos del set y presenten su obra también. ¿Cómo a través de gente joven, bueno, como en tu caso, Chola, se está, digamos, un poco cada vez llegando más al teatro, no? La gente se anima a participar de los talleres, gusta mucho cuando se presentan las obras porque siempre tienen buen marco de público. Eso es un poco algo que a veces estaba un poco relegado y ahora, digamos, toda esta movida cultural, teatral, hace que el público de San Carlino se sume cada vez más y también lo pueda disfrutar. Sí, por suerte, cuando yo estaba estudiando, bueno, siempre lo cuento, tenía ese miedo el típico de si tendré trabajo o no. ¿Qué voy a hacer en San Carlos? ¿Me voy a tener que ir a una gran ciudad? Sobre todo eso, sobre todo pensar en que las posibilidades están en las grandes ciudades y, bueno, la verdad que junto también con agrupaciones como Takurú, el set que siempre apoya todas estas movidas, bueno, Pequeños Gigantes que son los talleres que damos con Chola, estamos moviendo toda esta cuestión teatral, digamos, y por suerte hay muy buena recepción, tanto de la gente que participa y se anima a actuar y hacer teatro, como del público que nos acompaña siempre. Así que, bueno, los invitamos a que vengan a ver el Integrarte y además también contar que además de ver la obra ahí, esto es un conventillo, también fueron invitados a un festival de teatro adulto que se va a hacer en el cine el primero y el segundo de diciembre, así que estrenan acá en su propio evento del set y después la van a llevar al cine más adelante, pero estaría bueno que nos acompañen en este encuentro. ¿NASA tiene algún costo la entrada o no? El set estuvo vendiendo un bono de contribución, digamos, porque siempre se necesita ayuda económica y hay gastos además de escenografía y demás, pero bueno, los invitamos a que vayan todos ahí a partir de las 8 y media, el jueves 22, en el Centro Cultural del Gobierno de la Ciudad para compartir esta jornada de arte.